¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Cómo está usted? Todo bien. Un placer que lo visite. Normalmente, tú estás en la sección de la Pizzati. Sí, pero recientemente fuimos trasladados a la estación de Buenos Aires. Aquí estamos. Ya tenemos lo que son cuatro meses. Y agradecido con Dios por pertenecer a esta institución. Ok. Presenta a mí el camión. Venga conmigo. ¿Qué tipo de camión es? Es una unidad alemana. HRV 531. La otra tenemos una que sirve para cuando hay un vehículo en hondonada o algo. Un equipo de rescate. Tenemos lo que es una lancha. Ya. Una lancha para desplazamiento, lo que es para un rescate en alta mar. Son de camión que oferta para el PI amigo a Honduras. Así es. Es una Iveco. Iveco es el mejor camión. Ahora, ¿cuántos litros de agua? Normalmente agarra lo que es mil cien galones. Mil cien galones. ¿Ustedes están todos los días aquí en permanencia? Normalmente trabajamos 24 horas libre y 24 horas en servicio. Está bien. ¿Aquí tiene compañeros como ustedes o tú estás solo? El encargado de nosotros es mi sargento primero Jaime Hernández. Jaime Hernández, el segundo es sargento raso Santo Giovanni Amaya, compañero Omar Ortiz y mi persona. Antonio, trae mami por el televidente a donde tú trabajas o a la oficina al interior de descansa. Ok. Esta es una sala que tenemos acondicionada. Gracias a la comandancia estamos bien, no podemos quejar. La recepción telefónica aquí tiene una persona que recibió la llamada si tiene un problema. Por cualquier emergencia estamos disponibles 24 horas. La gente, 365 días del año para la población, un placer atender. Tiene igualmente una ambulancia como personal dedicado a una intervención rápido a la caráctera u otro tema. Si, tenemos una ambulancia la HRV00195, es una Iveco también. Cuenta con todo su equipo, su camilla, su equipo de paramédicos, todo. Muy bien. Aquí a La Ceiba, del departamento de la Atlantida, cuánto estación de bomberos y cuánto de bomberos tiene en general en toda la ciudad de La Ceiba. De la ciudad de La Ceiba podemos contar lo que es las tres estaciones. Tres estaciones, la central en barrio inglés, Buenos Aires y lo que es en la colonia Pisati. ¿Dónde tú estás originario? Vamos. Bueno, yo te remercie. Muchísimas gracias a ustedes, Antonio, por todo el bien que te regaló a la población. Y nos espero ver muy pronto por un nuevo video. Merci. Gracias. 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 Gracias.